Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende cuando estés escuchando nuestra radio Onda Barricada. Hoy le hacemos lo que es una entrevista a la compañera Ana Tobar Cañesto de la empresa Afnascadi. Y bueno Ana, muy buena. Hola, buenas. Buena. Mira Ana, nos ponemos en contacto contigo. Y bueno, lo primero era que nos cuentes a qué se dedica la empresa. ¿Cuál es vuestro trabajo? Pues mira, nuestro trabajo es a la atención asistencial y pedagógica para personas con discapacidad. Muy bien. Tenemos como 300 usuarios aproximadamente y somos 123 laborales y 30 aproximados profesorados concentrados. ¿Y cómo estáis organizando? ¿Cómo está la empresa organizada? Nos organizamos por sectores, ¿no? Depende de las edades y el grado de discapacidad que presente cada niño. Entonces tenemos sectores como residencias de adultos, unidades de día de gravemente afectados, el centro ocupacional de talleres y lo que es colegios. Tenemos un centro especial de empleo con discapacitados que trabajan en él, de jardinería, y una parte que es atención temprana. A los niños cuando nacen, tienen problemas, pues dan a este centro también. Muy bien, Ana. Pues vamos a entrar ya a fondo. Cuéntanos cuál es el problema que os lleva a esto, a manifestaros. Cuéntame. El principal problema es que el presidente que entra nuevo hace dos años, porque esto es una asociación de padres, y son elegidos a través de un presidente y una junta directiva, que lo dicen los mismos padres de los usuarios nuestros. Hacen una asamblea, hacen unas votaciones, y así sale elegido el presidente y la junta directiva en ese momento. Pues hace dos años, entre este señor Javier Díaz Fernández, que es el presidente, con una junta directiva nueva, y lo que pretende este hombre es que no todos los poderes adquisitivos, pérdida de derechos, de conquistas que hemos conseguido, después de mucha lucha, y bajadas de categoría, en fin, quitarnos todos los derechos que hemos conseguido a lo largo de los años. Ana, cuando dices bajada de categoría, específicame eso. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, la bajada de categoría es que en un sector como era desde Díaz, de gravemente afectado, pues le ha bajado a la categoría a siete trabajadores, éramos monitores, y ahora nos ha bajado a cuidadores. O sea que el económico ya ahí nos lo ha tocado. Por lo cual ahora hace... Y precario, son los suelos, ahora todavía es más precario. ¿Y ahora hacéis esas funciones de cuidadores? Pues seguimos haciendo todas las funciones, para que, según el presidente, nuestros niños no hagan... ¿Habrá el hábitum al que han seguido haciendo durante todos estos años que hemos estado de monitor? Mira, que me queda a mí claro, es el... Lo eligen los padres, por lo cual es un miembro, un cargo de confianza, ¿no? Y os baja la categoría, os baja la categoría de monitores a educadores, y encima tenéis que hacer a cuidadora, ¿vale? De monitora a cuidadora. Y seguir haciendo todas las funciones. Y seguir haciendo la misma. Bueno, y cuando vosotras... Cuidador como de monitor, vamos. Esas son las principales, ¿no?, reivindicaciones, los principales problemas que tenéis, ¿no? Bueno, los principales, ¿no? Tenemos todos. Nosotros tenemos unos derechos adquiridos de años, de plus de puntualidad y asistencia, de 45 días de vacaciones, y este señor, pues, no lo quiere quitar. Vamos, de hecho, lo ha quitado ya. Y nosotros, por ejemplo, con nuestros niños nos vamos de campamento, nos vamos de viaje, y se nos daba un día por día que pernotábamos fuera con nuestros niños de campamento o de viaje, y ahora este señor, pues, le está diciendo a los usuarios nuestros y a los niños que no se viaja porque no nos quiere dar el día a los profesionales. O sea, que tenemos que trabajar de viaje y no nos da nada a cambio. Son derechos que tenía ahí. Todos nuestros derechos, él quiere todos nuestros derechos que tenemos ya adquiridos sin darnos nada a cambio. Claro. Bueno, ¿qué quiere que perdáis derechos? Bueno, y cuando vosotras le planteáis esta disconformidad a lo que es la dirección, porque no solamente es esta persona, sino que hay un equipo directivo, y cuando... ¿hay una actitud mediadora o cómo lo...? Nada. Mira, ni mediadora ni conciliadora. Aquí este señor no quiere negociar de ninguna de las maneras. Él quiere, todo es a través de denuncias, de cerclas, que, por cierto, todo, hasta ahora, todos los juicios que hemos tenido, los hemos ganado, ¿vale? Y incluso hasta una compañera que pidió conciliación familiar hace cuestión de dos años, esta trabajadora ha tenido ya dos cerclas y dos juicios, y todo ganado. Eso es con dinero público, porque nosotros somos una empresa que estamos concertada con la administración de la Junta Andalucía, que eso es dinero público. Claro. ¿Vale? A esta directiva no le cuesta... no le cuesta el dinero, ¿no? Como no es el dinero... A él no. A él no. Le cuesta dinero a nuestra asociación. Vamos, ese dinero es de los niños nuestros, de aquí la fama. Ana, ¿los padres saben esto, lo que...? No. ¿Que quieren que perdáis vuestros derechos? El señor presidente Javier Díaz Fernández hace una asamblea con los padres, ¿vale? Y nosotros, junto con un grupo de trabajadores, nos presentamos en la asamblea a las cinco de la tarde, en la puerta, pedimos permiso para que se nos escuche, para que los padres escuchen nuestra versión, no solamente la de este señor, que se dedica a ningunearnos, a no contar toda la verdad, porque es que no la cuenta, y se nos prohíbe, nos dice que no, que no entremos. O sea, nos está callando. Había intentado vosotras de forma paralela, organizar algún tipo de asamblea... Hemos organizado un tipo de asamblea con los padres, hemos solicitado al señor presidente Javier Díaz Fernández el salón del centro, porque este centro es de nuestros niños, los que mandan son los padres, ¿vale? Y este señor se lo hemos enviado por un email y no nos ha respondido. Y tuvimos que pedir, enfrente de nosotros hay una iglesia que se llama Francisco Javier, y tuvimos que hablar con el párroco para poder reunirnos allí con los padres, y que escuchen al comité de empresa, pues la voz de todos los trabajadores de lo que estamos aquí pasando, porque aquí se nos está ninguneando, no se nos escucha, el ambiente es tóxico que este señor Javier nos está dando aquí, ¿vale? Cuando lo que menos se necesita es eso, ¿no? Con los usuarios que vosotras tenéis, necesitáis, bueno, estar alegres, como siempre estáis, que me consta de que vuestro trabajo como profesionales lo seguís haciendo, pero no se pueden perder los derechos que ya son adquiridos. Ana. Y aparte, mira, no todo es lo económico, ¿vale? Aquí nosotros necesitamos ilusión, ánimo, muchas ganas, tenemos que seguir integrando a nuestros niños, ¿vale? Y que para que tengan una vida digna, entonces nosotros tenemos que tener entusiasmo para poder motivar a nuestros chavales. Claro. Bueno, y vuestra... Y que desde arriba, desde la presidencia, que es este señor Javier Díaz-Fernández, nos está dando este trato, nos está ninguneando, nos está callando la boca. Algunos, en casos como en la residencia adulta, hay hasta cinco trabajadoras de baja por depresión. Claro. Son vuestras condiciones laborales las que están en juego, condiciones que se han luchado y eso... Ana, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Aquí a llegar, vamos, en primer lugar lo que queremos es la dimisión de este señor sí o sí, a que se nos escuche, por supuesto, que te doy muchísimas las gracias, porque te voy a contar un caso, que este señor sale en cadena 0, con un tal Carlos, que es el presentador, y la entrevista de Javier Díaz-Fernández, presidente de la FANA, duró como diez minutos o doce, ¿vale? Sí. Y el comité, entre todos, le pedimos a Cadena CER, a través de un correo, que se nos viera la oportunidad de réplica, porque este señor no estaba contándola toda la verdad. Bueno, pues Javier Díaz-Fernández va a Cadena CER y el señor, que es el presentador, pues le hace una entrevista que dura como unos diez minutos, y contando no toda la verdad, ni todo era cierto lo que estaba contando. Bueno, entonces, pues el presidente del comité de aquí de Afanas, Cádiz, pues a través de un email, se lo envía a Cadena CER porque queremos hacer la réplica de esta entrevista. Y dura, pues, como dos semanas, ¿vale?, hasta que nos responden. Cuando nos llegan a responder ya de Cadena CER, le hace la entrevista al presidente del comité de Afanas, ¿vale?, y en el cual dura 40 segundos la entrevista. O sea, no nos escuchan. Una réplica de 40 segundos para vosotras, ¿no? De 40 segundos para nosotros, sí, sí, sí. O sea, que nos están tapando la boca, no nos deja que nos expresemos, no deja que digamos el sentir de los trabajadores de Afanas, Cádiz. Bueno, pues esa va a ser una de nuestras metas, ¿no?, que nuestra boca nos separe. ¿Y hasta dónde? ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis organizado manifestaciones, concentraciones? Dime. Mira, tenemos organizadas concentraciones que mañana, día 30, de 12 y media hasta las 2 y media, estaremos ahí en la puerta. Queremos hacer paro de una hora y llegar hasta que nos escuchen todos los padres, poder informar a que los padres sepan lo que están pasando aquí con sus hijos, que nosotros somos los profesionales, los que cuidamos de sus hijos, los que estamos desde las 9 hasta las 5 de la tarde, ¿eh? Y que ellos confían en nosotros, por lo tanto, no deben también de escuchar. Hombre, y no se pierden derechos, ¿no? Que los derechos cuesta mucho trabajo conseguirlos, ¿no?, y lucharlos. Entonces, lucharemos todo lo que haga falta para que no se pierdan. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ya, aquí estaremos con el apoyo mutuo para que esto se pueda conseguir y se haga esta justicia, ¿no?, de no esta pérdida de derechos, porque al fin y al cabo es por el bienestar de nuestros niños. Aunque me ha dicho que... Ellos son los más importantes, vamos. Ana, me hace... Recuerdo que me decías, son mis niños, algunos con 80 años, pero son mis niños, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, Ana, nos despedimos. Esto es vocacional y te tiene que gustar y tenemos que estar animados y con muchas ganas para darle una vida digna a nuestros niños, que son con los que estamos día a día. Muy bien, pues, nada más. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado en Onda Barricada. Y, bueno, dejamos a la reflexión. ¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados? ¿Podemos estar aquí pendientes de que una empresa, en este caso una persona que eligen los propios usuarios como representante de la empresa, pueda estar, bueno, en este caso quitándoles los derechos laborales a los trabajadores y a las trabajadoras? Ahí dejamos la reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches o buenos días.